Música Ahora, 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 ahora Y eso, y donde esta mi niña Chay, niña Chay Vamos a, vamos a, vamos a Niña Chay, dijiste que me querías Niña Chay, porque me mentís Niña Chay, dejaste que volverías Niña Chay, porque me mentís Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, vuelve Eh, 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 Ramon ¿Cómo has hecho a amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho a amarte 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 así? ¿De ese hombre cobarde que has hecho en mí? ... Señores y nos vamos a la Amazonía, Perroela. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!